Muy bien y ya estamos de regreso para dar la bienvenida por supuesto, ya se la habíamos dado a nuestra amiga María Anastasia pero hoy como para hacer las manualidades, así que vamos a hacer un medidor para medir a nuestros hijos, como van creciendo ellos, muy simpáticos en un pañolense hasta que ahí vamos a ir explicando de qué se trata todo esto y de hablar de algunos cursos también que se van a ir preparando en el Bazar Anastasia ¿Cómo estás? ¿Lista? Sí, contenta de estar con manualidades en este momento porque las amigas me habían retado, debo ser súper honesta me estaban retando, me estaban diciendo, mandando mensajes por correo, algunas me habían llamado ¿Dónde está? ¿Dónde se fue con las manualidades? Me entendían que estábamos con dos martes feriados y que nosotros estábamos descansando un ratito así que estoy súper agradecida de todo el cariño de ustedes amigas y me gusta que me reten y que me digan ya por Anastasia qué está pasando con las manualidades y obviamente yo no estuve descansando todos estos días, sino que estuve trabajando no sólo para el programa sino que también para nuestra exposición de fin de mes Así es De principios de febrero Así que tenemos el 2 y 3 de febrero expo verano Así que también estuve trabajando para eso, haciendo cosas lindas para los niños sobre todo Ustedes saben que a mí los niños me encanta y trabajar para ellos, para mí es muy agradable Así que hoy día les voy a hacer un medidor, está hecho completamente en pañolense y lo vamos a mostrar Sí, vamos a mostrarlo Lo vamos a mostrar el medidor, lo vamos a hacer en un curso este viernes a las 4 de la tarde y también el día sábado a las 10 y media de la mañana Es un proyecto sencillo, pueden trabajar los niños, pueden trabajar también las mamitas Así que es un proyecto bastante, bastante lindo Vienen muchas cosas, está todo a mano y sólo las flores y las aplicaciones están pegadas junto con la huincha de medir Claro que sí, ahí bien, me gustó Sí, este es para los niños ya de sobre 50 centímetros porque los más chiquititos no los podemos poner de pie Así que desde 50 centímetros hacia arriba podemos medir a los niños con este proyecto Vamos a la lista de materiales, vamos Los materiales son los siguientes Medio metro de pañolense Medio metro de cordón de seda Aplicaciones de pañolense Un palo de maqueta plano Ahí estábamos dando la lista de materiales Bueno, son entre pañolense Sí, el pañolense es medio metro de pañolense A lo largo, si no es pañolense otro material, otro género que tenga un metro de ancho Ya eso es súper importante Las aplicaciones las pueden hacer en pañolense o en otras técnicas También puede ser alguna técnica de una porcelana, una maderita delgada Y diferentes materiales Podemos también hacer algunas porcelanas muy chiquititas y livianas Ya que el pañolense no puede sostener el peso Porque si no la gravedad las va a botar obviamente Y podemos ir trabajando también con algunas maderas delgaditas para los de maqueta Con colita de rata vamos a trabajar con una huincha de medir Y yo en este caso traje esta Y lo importante de esta huincha es que los números tienen que estar de lado Súper importante si se alcanza a apreciar Con los números de lado no pueden estar los números al revés Porque si no nos va a servir Ya, muy importante, a mí me costó un poquito encontrar Pero esta huincha es ideal para trabajar con este metro Yo acá trabajé cosiendo con un pespunte muy sencillo El pañolense, ese metro de pañolense yo lo corté por la mitad y lo uní Con un pespunte, ojalá con un color que contraste Si a las amigas no les gusta o a ustedes no les gusta que contraste Con el mismo tono del pañolense Ya, esto ya está listo Y una vez que esto es todo cosido Para el lado donde dejamos el nudo Es el que vamos a utilizar para pegar nuestro cordón Con silicona Y después vamos a colocar esta maderita Que es una maqueta para hacer el peso Porque de esta manera el pañolense no se nos va a arrugar Al momento de colgarlo y nos va a quedar extendido Yo lo voy a pegar acá para mostrar como Ya tengo el nudo listo Con un poquito de silicona Y lo vamos a apretar Porque como la silicona está caliente Nos podemos quemar Así Y vamos a colocar una línea de silicona Si me puede acercar señora Cam Para colocarla Ah ya Eso Muchas gracias Y ahí vamos a sostener Esto va a quedar más firme Y le vamos a dar la rigidez que necesitamos ¿Se fijan? Ahí queda recto Claro, no tiende a hacerse A caerse A caerse Y ahí a doblarse Una vez que tenemos esto listo Tenemos que ir colocando diferentes aplicaciones Como yo el proyecto que les traje Es para niña En este caso les estoy armando uno para varón Para que los niños no se sientan desplazados También porque siempre hacemos muchas cosas para niñitas Así que vamos a ir aplicando Vamos a hacer un efecto de cielo Con este celeste Con estrellitas Vamos a aplicar estrellas Diferentes estrellitas Las vamos a ir pegando con mucho cuidado Con la silicona O bien con más tiempo en la casa Nuestras amigas las pueden ir cosiendo Para también dar mejores terminaciones Ustedes en la casa se van a preocupar de que quede bien pegado O bien este viernes a las 4 de la tarde en el bazar Pueden aprender a hacer este proyecto Hay amigas que aunque muchas no lo crean No saben coser Así que los trabajos de pañolenzi que yo realizo Son ideales para que aprendan Esta técnica que la necesitamos a menudo No solamente para hacer pañolenzi Que estamos cosiendo Los trabajos de la Teresita por ejemplo Para coser una basta Son cosas muy sencillas Y que a veces por tiempo no aprendemos De esta manera tienen que ir aplicando completamente Yo voy a avanzar con uno que tengo más acá Con este Yo ya tengo acá pegadas todas las estrellas Le apliqué glitter en el centro Para que se vea un poco más novedoso Con algo más diferente Y obviamente estos puntitos que estoy haciendo Tratando de hacer un efecto del cielo Y más acá lo que yo hice fue darle este toque Que le vamos a colocar un cohete Este cohete lo vamos a unir Yo vengo con todo esto cortadito Ya ahí colocaste una huincha de medir ¿Puede ser? Sí, una huincha de medir Acá yo la coloqué Yo les voy a explicar Cómo vamos a trabajar con la huincha Y de qué manera la vamos a colocar Porque también está pegada con silicona Ya que el plástico se adhiere muy bien al pañolenzi Esto yo utilicé retazos chiquititos Que me estaban quedando De los proyectos que yo estoy realizando Así que Todos los trocitos que hemos ido guardando Las que somos un poquito más cachureras Los podemos utilizar Y acá tenemos lista esta aplicación Es un cohete no tan tradicional Pero la idea es que esto es para los niños Y obviamente sea llamativo Vamos entonces a pegarlo Ahí está nuestro cohete Haciendo la similitud Como que estuviese despegando Y yo más acá En todo este sector Lo que hice Les voy a mostrar un poquito Con uno que no esté tan avanzado Tomé mi huincha La tomé en el centímetro 50 Y la corté La corté más acá Sin borrar el 50 Y esta Luego la corté en el 100 150 Hasta esa medida más o menos Vamos a estar midiendo a nuestros niños Así que tenemos más largo Lo colocamos Y la vamos a pegar Con silicona caliente Por todo alrededor Si se fijan acá Es otra idea Estas son lagartijas Así que podemos nosotros Trabajar con diferentes Animalitos Figuras Todo lo que está acá Está en pañolense Y va incluido en el curso Que vamos a realizar Este viernes y sábado Le queda muy bonito El pespunte El pespunte Que se hace Sí Yo como ya La práctica Para este pespunte Utilicé Una aguja más grande La de soft Que utilizamos habitualmente Con los trabajos de canter Es la que yo utilicé acá Si se fijan Es una aguja Bastante grande Porque como es Un pespunte tradicional No estamos haciendo el festón Es más fácil Y más rápido Trabajar con ella Así entonces Con esta huincha Ya pegada Lo que vamos a hacer Es dar algunas aplicaciones Justo en los límites Donde termina De los 50 A los 60 Cada 10 centímetros Vamos a ir haciendo Una pequeña Un pequeño detalle Para hacer la diferencia Un glitter Y siempre de género Porque los que no son de género El paño Lenzi Los absorbe Y no queda bien detallado Así que tiene que ser Un glitter para género Para que quede con relieve Así que este es el proyecto Que yo les traje el día de hoy Espero que a las amigas Les haya gustado mucho Y les recuerdo Que nosotros No vamos a cerrar en el verano Así que vamos a estar Todo el verano Con proyectos y cursos Así que yo espero Que las amigas participen Porque son proyectos Que los he hecho Especialmente para ustedes Y para los niños Mostremos 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 ¿Has traído Que son cosas Que van a hacer En el bazar? Sí Vamos mostrando Ahí la cámara Y tú nos vas mostrando Para qué van a servir Estos proyectos Sí Este es para colgarlo En las puertas Yo acá lo hice para niñas Pero también estamos preparando Un proyecto para niños Está hecho Con una argolla de plástico Con paño Lenzi Y con unas pelotitas De goma eva Con escarcha Podría ser otro diseño Pero esta es una alternativa Que yo les preparé Estos son para los cursos De paño Lenzi Curso de macramé Día lunes A las 4 de la tarde Este proyecto También pensado En los más chiquititos O en las lolas En los más adolescentes Es un marco Para un portafoto También podríamos Colocar el espejo Para la pieza De las niñas Por ejemplo Esta técnica del macramé Está hecha con colita de rata Y a base de nudos Todo esto es nudo Nada con palillos Así que no se confundan Ni se asusten Todo hecho a base de nudos Y puede ser Una iniciación Por ejemplo En las pulseritas Que son un poco más complicadas Ya que estos son Los mismos puntos Que utilizamos Pero ya en algo Mucho más grande Este es para el curso De paño Lenzi Que lo mostramos recién Es el que hicimos hoy Pero con el diseño Para niñas Aplicaciones Todas estas aplicaciones En paño Lenzi Más acá tenemos Esta rosa Es una rosa Es bastante grande Si se fijan las amigas Está completamente a mano Todo con punto festón Y como la señora Cam me la estaba indicando Recién Podría ser perfectamente Un toma cortina Es muy sencilla Y muy rápida Yo todos estos proyectos Los realicé En muy poco tiempo Así que No es lento Porque es un trabajo Muy reiterativo Así que La técnica la aprenden Con un pétalo Y ya después Lo demás Es solo unir estos pétalos Y obviamente Yo les enseño Todo este trabajo Y esta es una cortina Que le vamos a pedir Al tío Freddy Esta está pensada En niñitas Yo tengo hijas Así que es lo que Siempre se me viene a la cabeza Y la idea Es que también Lo podamos hacer Con otros cortes Otros diseños Para niños Y para decorar La pieza La ventana Para que nos Estemos entreteniendo A nuestras hijas También Haciendo estos hermosos Trabajos Esto está hecho Con colita de rata Pañolensi Y algunas esferas De goma eva Con escarcha Muy bien Ahí está nuestro Y para Para el próximo martes Tenemos un bonito Proyecto Para que lo queremos mostrar Para que usted Se vaya preparando Es un cojín Un cojín Muy bonito Está hecho Con estas flores Que son pétalo A pétalo Todo esto Es No es una flor Que esté completa Estos son pétalos Que han sido unidos Así que yo les voy a enseñar Porque varias amigas Me han preguntado Por este tipo de flor Y por eso quise Implementarla en un proyecto Nunca hacemos O sea Yo por lo menos Nunca había hecho un cojín Me gustó mucho Pero este es un cojín decorativo Porque el pañolensi No es un material Que pueda Que pueda estarse Ponerla a la cara Claro La podría colocar Pero este material Después se coloca peludo Así que Tiene que ser un cojín decorativo Muy bonito Eso lo vamos a hacer El próximo martes El próximo martes Así que va que Muy bien Ahí está Nuestro material Centro pañolensi Pañolensi Medio metro de pañolensi Que tiene que tener Un metro de ancho En el bazar Tenemos con un metro de ancho Así que No se vayan a A buscar a cualquier parte Tenemos todos los materiales Que hemos trabajado acá Están en el bazar anastasia El metro de pañolensi Que De un metro Salen dos de estos proyectos Para las amigas Que quieran hacer más de uno Las Todos estos diseños Que utilizamos Las aplicaciones También se venden Cortadas ya Porque las cortamos Con una máquina Con la Big Shot Que llega esta semana Al local Así que viene con Tenemos muchas Muchas novedades Así que Para las amigas Que quieren hacerlo Y que a veces No todos los cortes Quedan igual Tenemos todo cortado Para que puedan trabajar Y hacer más rápido Los trabajos Hay que armarlo Acá hay solo que armar Yo sé que a las amigas Les gusta esto Y como les recuerdo Va a ser anastasia Va a estar abierto Enero y febrero completo Así que No van a estar solos Yo sé que hay muchos amigos Que se van de vacaciones Pero nosotros Vamos a estar Para atenderlos Que estés muy bien Y nos vemos La próxima semana Y nosotros Nos vamos A una pequeña Pausa comercial Y de regreso Vamos a Estar con Vivero Vida Verde Vamos a recordar Ahí Un jardín Que se armó En una casa Para que esté atenta Y lo vea Casa Puccini Casa Puccini En artículos para bisutería De la segunda región Variedad de perlas Variedad de perlas Y cuentas acrílicas De vidrio De madera De resina Piedras naturales Osa 2227 Casa Puccini Vivero Verdes De rejuvenecer De rejuvenecer sus labios Me ha hecho un trabajo Maravilloso Gladys Me ha hecho las cejas Los ojos Los labios Se lo recomiendo A cualquier dueña de casa Yo nací sin cejas Durante toda mi vida Fui mi mayor complejo Hasta que un día Decidí Realizarme el visajismo Decidí hacerme Este maquillaje Permanente Y me siento Una mujer Con mayor Seguridad Y tengo una autoestima Más elevada Haz clic En me gusta Facebook Así de fácil Y podrás encontrar Fotografías De manualidades Videos Con los paso a paso Lista de materiales Y mucho más Recuerda Haz clic En me gusta Facebook Así de fácil Sé parte de nosotros Librería Brasil En una constante innovación Por sus clientes Siempre está buscando Nuevos servicios Y alternativas Alternativas de conveniencia Comodidad Y precio Y precio Para nuestros clientes De la segunda región Lo esperamos Con personal especializado En horario continuado Librería Brasil José Miguel Carrera José Miguel Carrera 1861 Avenida Brasil Centro de Artes Y Manualidades Cursos Seminarios Y venta de productos 14 de febrero 14 de febrero 1919 Teléfono 555 117 Centro de Artes Y Manualidades Todo lo que necesitas Para hacer Tus manualidades 151 152